Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, el Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos de la fisiopatología del shock. Comenzaremos hablando de las generalidades del shock y la regulación de la presión arterial. ¿Qué cosa es el shock hipovolémico? ¿Qué cosa es el shock cardiogénico? ¿Qué cosa es el shock obstructivo? ¿Qué cosa es el shock distributivo? Y a su vez, estos tipos de shock distributivo como el anafiláctico, neurogénico y séptico. ¿De acuerdo? Empecemos con las generalidades del shock. El shock se define como un estado de hipoperfusión generalizada, que es debido a una disminución de la presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de este estado de hipoperfusión generalizada es que debemos considerar que ningún órgano está siendo adecuadamente irrigado y esto hace que, por ende, los órganos empiecen a sufrir cierto grado de lesión celular o inclusive el paciente se puede complicar rápidamente con una falla multiorgánica. Por ende, es importante que frente a un caso de shock se puede identificar el tipo de shock que es y entender el mecanismo por el cual se desarrolló y finalmente tratarlo para evitar la falla multiorgánica a nivel del paciente. Hay cuatro tipos de shock. Tenemos el shock distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. En la práctica clínica, sobre todo, hay que tomar en cuenta que estos tipos de shock no son excluyentes y pueden coexistir uno con el otro. Así que, al lado derecho he colocado una fórmula para poder entender bajo qué mecanismo disminuye la presión arterial media en cada uno de estos tipos de shock. Recordemos brevemente que la presión arterial media está determinada en parte por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. La presión arterial media es directamente oporcional a estos dos, ¿de acuerdo? El gasto cardíaco a su vez está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico a su vez está determinado por la precarga, poscarga y contractilidad, como ya hemos visto en videos previos. La resistencia periférica total está determinada por el grado de contracción de las arteriolas. Si es que las arteriolas realizan predominantemente una vasoconstricción, la resistencia periférica total se incrementa. Si es que las arteriolas están en predominante vasodilatación, la resistencia periférica total disminuye. Entonces, ahora sí veamos brevemente por qué disminuye la presión arterial media en cada uno de estos tipos de shock y luego hablaremos un poquito más a detalle acerca de cada uno. En el caso del shock cardiogénico hay una falla como tal en la bomba cardíaca, es decir, hay un problema en el corazón que hace que este eyecte menos sangre. Por ende, el volumen sistólico disminuirá y el gasto cardíaco disminuye. Y como el gasto cardíaco disminuyó, la presión arterial media disminuirá y se desarrolla el estado de shock. En el caso del shock hipovolémico, lo que va a ocurrir es que hay una disminución del retorno venoso y del volumen circulante. Esto puede ser debido a una hemorragia como tal, una pérdida masiva de sangre o también por otro tipo de pérdidas como por ejemplo la deshidratación, diarrea, vómitos. Todo esto lo que va a generar es una disminución de la precarga y por ende si la precarga disminuye, el volumen sistólico disminuye y el gasto cardíaco también. Entonces, si es que el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial media disminuirá y se desarrolla el estado de shock. Luego también tenemos el shock distributivo. En el shock distributivo no se afecta directamente el gasto cardíaco, sino el problema va a ser a nivel de la resistencia periférica total. En el shock distributivo lo característico es que hay una importante vasodilatación. Si es que hay una marcada vasodilatación, la resistencia periférica total disminuye y esto hace que la presión arterial media baje y por ende se desarrolla el estado de shock. Luego también tenemos el shock obstructivo, que básicamente consiste de una obstrucción a la salida del flujo. Entonces esto va a llevar a la disminución del gasto cardíaco y por ende de la presión arterial media y desarrollar el estado de shock. Consideremos que durante el estado de shock se están llevando a cabo mecanismos para regular la presión arterial. Ya hay un vídeo en el canal que habla de esto, así que haremos un pequeño resumen aquí. Recordemos que ante la disminución de la presión arterial se activan los varoreceptores. Recordemos que ante la disminución sobre todo se activarán los varoreceptores a nivel de los cuerpos carotidos que están siendo innervados por el noveno par craneal y esto va a llevar a la activación del sistema nervioso simpático para que éste realice vasoconstricción y de esa forma incrementa la resistencia periférica total y también incrementará la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, ¿no? Realiza varios efectos a nivel cardíaco para incrementar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. También adicionalmente realizará venoconstricción para tratar de incrementar el retorno venoso y a su vez la precarga. Sin embargo, cuando este mecanismo de los varoreceptores no es suficiente para compensar la presión, también se activará el sistema endocrino encargado de regular la presión arterial como es el sistema renegiotensinaldosterona. Entonces lo que va a ocurrir es que tenemos tres estímulos para liberar la renina, entre ellos el sistema nervioso simpático ya que el sistema yuxtaglomerular y sus células respectivas tienen receptores beta 1 que llevan al aumento de la renina. La hipoperfusión renal también es un estímulo para el incremento de la renina y el otro estímulo es el feedback tubularomerular, que no hablaremos de eso ahora. Entonces este incremento de renina, la renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 va a ir hacia el pulmón para ser convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 tiene múltiples efectos para tratar de incrementar la presión arterial, como por ejemplo incrementar la síntesis y liberación de la aldosterona. La aldosterona lo que hace es incrementar la retención de sodio y agua a nivel renal y por ende va a colaborar a incrementar el retorno venoso. En el caso de la angiotensina 2 esta también incrementa la reabsorción del sodio y agua a nivel renal. Otro efecto que tiene la angiotensina 2 es el de la vasoconstricción a nivel de las arteriolas porque tiene receptores AT1 que llevan a vasoconstricción y por ende incrementará la resistencia periférica total. Otro efecto que tiene la angiotensina 2 es incrementar la secreción de hormona antidiurética y la hormona antidiurética ayuda a la reabsorción de agua a nivel renal y también realizaba su constricción uniéndose a receptores V1. Finalmente el último efecto de la angiotensina 2 es el incrementar la Z. Si es que alguien consume más agua lo que va a hacer es incrementar su retorno venoso y por ende incrementará su precarga y todos estos mecanismos ayudan a incrementar el gasto cardíaco finalmente así como la resistencia periférica total. Así que es importante considerar que durante los estados de shock que hemos visto se está llevando a cabo estos mecanismos para regular la presión arterial. Había mencionado que en el estado de shock lo que hay es una hipoperfusión generalizada y esto podría llevar a daño tisular de múltiples órganos. Lo que va a ocurrir exactamente es que debido a esta disminución del flujo va a llegar una menor cantidad de oxígeno hacia las células y por ende si es que no hay suficiente oxígeno la mitocondria no podrá realizar apropiadamente la fosforilación oxidativa y recordemos que por medio de la fosforilación oxidativa producimos ATP. Si es que no podemos realizar apropiadamente la fosforilación oxidativa pues habla de presión del ATP y si es que hay depresión del ATP ¿qué es lo que va a ocurrir? Las bombas dependientes de ATP ya no van a funcionar como la bomba de sodio y esto va a llevar a la entrada de calcio, agua y sodio y por ende la salida de potasio también. Así que tendremos manifestaciones como tumefacción del retículo endoplasmático, tumefacción celular, pérdida de microidosidades en caso de la célula las presenta y aparición de vesículas. También la depresión del ATP generará un incremento de la glucólisis anaerobia y por ende el glucógeno que tenía almacenada esa célula va a disminuir porque se va a empezar a consumir y la glucólisis anaerobia lleva a mayor producción de ácido láctico y eso va a generar una disminución del pH, una acidosis. También tendremos desprendimiento de los ribosomas y por ende disminuirá la síntesis de proteínas. Así que este grafiquito es para recordar un poco cómo se ven las cosas desde la perspectiva de la patología. En el caso de una persona sana totalmente la célula está normal en homeostasis y en nuestro caso que estamos hablando de shock el estímulo lesivo sería la hipoperfusión generalizada. Por ende los órganos pueden sufrir cierto grado de lesión reversible como hemos mencionado aquí. Sin embargo si es que esta hipoperfusión se mantiene ya pasaría a ser una lesión irreversible a nivel de las células de los órganos y por ende esto puede llevar a muerte celular bajo la forma de necrosis o apoptosis. Por ende como había mencionado es importante identificar el tipo de shock para tratar de corregirlo y evitar esta falla multiorgánica. Ahora hablemos del shock hipovolémico. El shock hipovolémico se divide en dos grupos. Puede ser un shock hipovolémico hemorrágico así como un shock hipovolémico no hemorrágico. En el caso del shock hipovolémico hemorrágico hay pérdida del volumen circulante debido a una hemorragia. Como su mismo nombre lo dice. Esta hemorragia puede haber sido generada por un traumatismo, puede haber sido perioperatoria o tal vez debido a una hemorragia digestiva. En el caso del shock hipovolémico no hemorrágico es debido a una pérdida del volumen circulante pero secundaria a deshidratación, diarrea o vómitos profusos. Entonces lo que va a ocurrir debido a esto es que la disminución de la bulemia generará una disminución del retorno venoso y por ende si es que el retorno venoso disminuye también va a bajar la precarga. Y recordemos que la precarga es reflejada sobre todo en el volumen telediastólico. Va a haber un menor volumen telediastólico y por ende habrá un menor gasto cardíaco. Y si es que el gasto cardíaco baja, por fórmula recordemos que también va a disminuir la presión arterial media y por ende se desarrolla el estado de shock, o sea disminuye la perfusión tisular. Recordemos que a su vez hay estos mecanismos compensatorios como la activación del sistema nervioso simpático por los barroreceptores, la activación del sistema reina geotensina aldosterona y también habrá una redistribución del flujo sanguíneo a expensas de los lechos vasculares esplácnicos. Es decir, recordemos que la circulación esplácnica, todo lo que es el tracto gastrointestinal, va a aportar por medio de su flujo de sangre hacia los demás órganos que, bueno, son de mayor importancia o vitales para poder mantener a la persona apropiadamente viva, ¿no? Muy bien, ahora hablemos del shock cardiogénico. El shock cardiogénico se produce cuando hay una insuficiencia de la bomba cardíaca, es decir, el corazón es incapaz de proporcionar suficiente sangre para una perfusión o irrigación adecuada de los tejidos. Ok, entonces recordemos eso, un problema a nivel cardíaco como tal que evita que el corazón aporte un adecuado flujo sanguíneo a los órganos. La causa más frecuente de shock cardiogénico es un infarto de miocardio agudo. Pero también hay otras causas como por ejemplo valvulopatías, arritmias, miocarditis o rotura de la pared ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Debido a este problema cardíaco que puede afectar varios componentes de volumen sistólico, pero sobre todo la contractilidad, ¿no? Esto va a llevar a la disminución del volumen sistólico y por ende disminución del gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, recordemos por la fórmula, disminuye la presión arterial media y esto lleva a shock y por ende la lesión tisular de la que habíamos hablado. Igualmente, se van a tratar de incrementar estos mecanismos compensatorios como la activación del sistema nervioso simpático, la activación del sistema renegio tensinal dosterona y la redistribución del flujo sanguíneo a expensas de los lechos vasculares esplácnicos. Siempre es importante considerar que estas medidas compensatorias están presentes en los shocks, solamente que en mayor o menor medida. Muy bien, continuamos. Así que este grafiquito lo coloqué para ver básicamente el impacto de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Que en general puede llevar a que varios tipos de shock coexistan, ¿no? Debido a la inflamación que puede llevar a generar. Pero aquí más me interesa que recordemos el mecanismo de que una difusión miocárdica llevará a que el volumen sistólico y el gasto cardíaco disminuyan y por ende la presión arterial media disminuya y por ende se desarrolla este estado de shock, ¿no? Con una disminución de la perfusión tisular. Sin embargo, también es importante considerar para motivos de práctica clínica, perdón, que esta difusión miocárdica también puede llevar a un incremento de las presiones retrógrado y por ende un edema pulmonar y el desarrollo de hipoxemia, ¿no? Así que debemos siempre tratar de abrir el panorama y ver cada uno de los efectos que tiene este infarto, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora veamos el shock obstructivo. El shock obstructivo se caracteriza por una obstrucción del flujo sanguíneo que afecta sea el llenado diastólico, es decir, esta obstrucción evita que el corazón se llene apropiadamente o evita que el corazón eyecte apropiadamente la sangre, es decir, afecta el vaciamiento sistólico ventricular. Tal es el caso de qué patologías que llevan a un shock obstructivo, el neumotor a esa tensión, el taponamiento cardíaco y el tromebolismo pulmonar masivo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a revisar lo que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco ocurre cuando hay un incremento del líquido pericárdico, ¿ok? Y esto lleva a que el corazón sea comprimido, ¿ok? Así que esto puede llevar a la famosa triada de Beck, que se caracteriza por ruidos cardíacos hipofonéticos, ingurgitación yugular y también tenemos el shock como tal, ¿no? La hipotensión. Así que en el taponamiento cardíaco, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Habrá un incremento de igualación de las presiones diastólicas de las cavidades cardíacas, es decir, el corazón estará tan comprimido que básicamente se va a evitar que hayan apropiadas gradientes de presión al interior de las cavidades y por ende la sangre no va a fluir apropiadamente. Esto llevará a una disminución de la precarga y por ende disminución del volumen sistólico del gasto cardíaco. Así que si disminuye el volumen sistólico del gasto cardíaco, pues disminuirá la presión arterial media y por ende disminuye la perfusión tisular. En el caso del trombolismo pulmonar, sobre todo en casos de trombolismo pulmonar masivo, lo que ocurre es que como hay un trombo importante a nivel de la circulación pulmonar, pues el ventrículo derecho va a tener que contraerse con más fuerza para poder eyectar la sangre debido a que haya esa obstrucción. Por ende eso es como se ve manifestado en un incremento de la poscarga ventricular derecha y por ende incrementará la presión del ventrículo derecho y a su vez la del ventrículo izquierdo y habrá un menor llenado ventricular. Esto lo que va a ocurrir es que lleva una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco y por ende disminuye la perfusión tisular y por ende se desarrolla el estado de shock. El shock obstructivo es importante de identificar porque hemos visto que hay patologías que directamente generan este shock obstructivo, así que el tratamiento sería básicamente corregir la patología de fondo. Si es que hay un trombolismo pulmonar masivo hay que disolver ese trombo por medio de anticoagulantes. En el caso del taponamiento cardíaco tenemos que quitar, retirar el exceso del líquido pericárdico por medio de una pericardioséntesis y en el caso del neumotoraxa tensión la colocación del tubo de tórax para poder liberar el exceso del aire que está ingresando. Entonces ahora hablemos del shock distributivo. Habíamos adelantado que el shock distributivo tiene el principal problema que la resistencia periférica total está disminuida, es decir hay una marcada vasodilatación. Sin embargo tenemos que ver cuáles son los mecanismos por los cuales se desarrolla esa vasodilatación marcada. Así que vamos a ver estos tipos de shock distributivo entre los que tenemos el anafiláctico, neurogénico y el séptico. En el caso del shock anafiláctico este es debido a alérgenos. Entonces es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. Lo típico es que este alérgeno es una sustancia inocua, puede ser el polen, puede ser el polvo, en fin. Pero el asunto es que la persona tiene una alergia a eso. Entonces ¿qué es lo que ocurre? En una primera exposición a este alérgeno, la célula dendrítica de esta persona que tiene la predisposición pues lo detecta como algo extraño, como algo que puede llegar a generar algún tipo de daño. Entonces la célula dendrítica lo presenta al linfocito T y el linfocito T se especializa en linfocito T helper 2. Este linfocito T helper 2 también lo que va a hacer es una comunicación con los linfocitos B. Y por ende el linfocito B va a recibir una serie de interleuquinas, como por ejemplo la interleuquina 4, que va a incrementar que este desarrolle inmunoglobulina E. También incrementará la interleuquina 5, que lo que hace es reclutar eosinófilos. Y también la interleuquina 13, que estimula células epiteliales y secreciones. Este linfocito B lo que va a hacer es producir esta simunoglobulina E ya como célula plasmática. Y las inmunoglobulina E se van a unir a la membrana del mastocito. El mastocito es aquí, digamos, una de las células más importantes, porque ahora que tiene la inmunoglobulina E asociada a su membrana, lo que va a ocurrir es que el mastocito está como alerta ante una siguiente exposición al alérgeno. Entonces, cuando el alérgeno se presente nuevamente, se va a unir directamente esta inmunoglobulina E del mastocito. Y por ende el mastocito libera una serie de mediadores tras esta exposición, como son las aminas vasoactivas, derivados del ácido oraquidónico. Y todos estos mediadores, ¿qué es lo que van a generar? Vasodilatación generalizada. ¿De acuerdo? Y por ende, como hay vasodilatación generalizada, la resistencia periférica total cae y por ende se desarrolla el shock. ¿De acuerdo? Ese es el shock anafiláctico. Ahora hablemos del shock neurogénico. El shock neurogénico es una forma de shock distributivo que se produce por la pérdida del tono simpático de las arteriolas. Esto lo que hace es que como las arteriolas pierden su tono simpático, pasan a estar predominantemente vasodilatadas y por ende disminuye la resistencia periférica total y se desarrolla el shock. ¿Cuáles son las causas de shock neurogénico? Tenemos la injuria de la médula espinal por encima de T6, la lesión cerebral traumática y la hemorragia cerebral. Adicionalmente, presentan bradicardia por pérdida del tono simpático. Es como si prácticamente no tuviera estimulación simpática. Así que dentro del manejo se administran los fluidos y si es que el paciente es refractario de los fluidos, se pueden utilizar vasopresores para incrementar el tono simpático, como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina o la fenilefrina. Ahora veamos el shock séptico. Vamos a hablar de manera general del shock séptico, ya que en sí es un tipo de shock bastante extenso que puede conllevar incluso la coexistencia de múltiples tipos de shock y es una situación muy complicada. Así que nos vamos a centrar sobre todo en los mecanismos que hay en el shock séptico para que se dé la vasodilatación, un poco de definiciones y ver las medidas compensatorias. No se ahondará mucho en la parte de tratamiento. Así que el shock séptico se define como un tipo de shock distributivo, que se define como sepsis que tiene anormalidades circulatorias celulares y metabólicas que están asociadas a un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis sola. Así que recordemos, sepsis más anormalidades circulatorias celulares metabólicas que incrementan el riesgo de la mortalidad del paciente. ¿Cuáles son en cierta forma los criterios diagnósticos? Pues la hipotensión persistente. Un paciente con sepsis que pese a que le administran fluidos, los fluidos no tienen ningún efecto y se requieren vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y también tenemos la acidosis láctica persistente, entre los que tenemos el lactato incrementado a más de 2 milimoles por litro a pesar de la administración de fluidos. Así que recordemos que en sí decir shock séptico es diferente de sepsis porque la sepsis es una condición severa que atenta con la vida del paciente que resulta de la desregulación de la respuesta inmune del paciente a una infección generando daño tisular, daño orgánico y por consiguiente disfunción orgánica. Muy bien, entonces ¿cuáles son los mecanismos del shock séptico para que ocurra esta vasodilatación marcada? Para empezar, hay productos microbianos conocidos como los pumps. Así que estos pueden ser debidos a, por ejemplo, que el paciente tenía una infección previa, como es el caso, por ejemplo, de una neumonía o una endocarditis, etc. El asunto es que tiene una infección. Generalmente, ¿qué tipo de infección? Una infección bacteriana. ¿Ok? Entonces, la bacteria pasa sus productos hacia la sangre y esto lleva a una respuesta inflamatoria. ¿Ok? El asunto es que esta respuesta inflamatoria es muy marcada. ¿Ok? Y esto lleva a qué cosa? Vasodilatación. ¿Ya? Por estos mediadores. Veamos. Entonces, estos productos microbianos lo que van a hacer es estimular la activación de la cascada del complemento. Por ende, esto lleva a una activación endotelial y producción de citoquinas inflamatorias. Van a incrementar la producción del factor 12 y, por ende, esto va a generar un medio procoagulante. ¿No? También tendremos la activación de neutrófilos y monocitos que van a empezar a producir mayor cantidad de citoquinas, como el factor necrosis tumoral, interleuquina 1, etc. También, en simultáneo, todas estas, todos estos mediadores inflamatorios, ¿qué es lo que van a hacer? Incrementar la vasodilatación. Si es que se incrementa la vasodilatación, disminuye la resistencia periférica total y esto disminuye la presión arterial media y, por ende, lleva al estado de shock. Adicionalmente, ¿qué va a pasar? Habrá un incremento de la permeabilidad. Si es que hay un incremento de la permeabilidad, quiere decir que el plasma se va a extravasar. ¿No? Y, por ende, la precarga, también en el shock séptico, está disminuida. También habrá una serie de complicaciones adicionales, como, por ejemplo, debido a este estado procoagulante, rápidamente el paciente puede desarrollar una coagulación intravascular diseminada. ¿No? Y esto puede llevar a mayor isquemia tisular y luego insuficiencia multiorgánica. ¿No? De por sí, también el mismo estado de shock puede llevar insuficiencia multiorgánica. También los efectos sistémicos que pueden ser generados por estos mediadores inflamatorios pueden llevar insuficiencia multiorgánica y también conllevan cierto grado de inmunodepresión debido a la producción posterior de interleuquina 10 o bloqueadores de los receptores de interleuquinas. ¿No? Así que, como pueden ver, el shock séptico es muy complejo. Es una respuesta inflamatoria muy compleja, pero que básicamente genera este fenómeno de vasodilatación. Y debido a las múltiples otras complicaciones que puede llevar a generar rápidamente insuficiencia multiorgánica. Así que, ¿qué compensación tendremos por aquí? Debido a esta disminución de la resistencia periférica total, tendremos un incremento del gasto cardíaco por estimulación simpática. Sin embargo, también está descrito en el shock séptico que estos efectos sistémicos pueden llevar en cierta forma a la disminución de la contractilidad miocárdica. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como digo, el shock séptico es muy complejo, puede llevar a la coexistencia de múltiples tipos de shock, pero bueno, a esta ahí lo vamos a ver. Así que, un breve resumen. Tenemos aquí los cuatro tipos de shock. ¿No? El hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. ¿No? El hipovolémico, recordemos, sea por pérdida de sangre o no. Así que, lo que va a ocurrir es una disminución de la precarga. Y esto se va a ver reflejado en una disminución del gasto cardíaco y, por ende, de la presión arterial media. ¿Cómo podríamos manejar el shock hipovolémico? Sencillo. Se va a corregir sobre todo por la expansión del volumen, es decir, la administración de fluidos. También, en algunos casos refractarios, se pueden utilizar vasopresores. Muy bien. Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico puede ser generado por un infarto de miocardio, hemocarditis o arritmias. Entonces, el problema sobre todo va a ser a nivel de la contractilidad cardíaca, que va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y, por ende, de la presión arterial media. Así que, si bien en estos pacientes se tiene que administrar volumen, debido a esta disminución de la contractilidad, también, sobre todo, hay que administrar los inotropos positivos, ¿no? Fármacos inotrópicos positivos. Y también puede haber cierto beneficio del uso de vasopresores. Pero, sobre todo, es muy importante el uso de inotrópicos positivos, ese tipo de fármacos. Luego tenemos, en el shock obstructivo, ya vimos lo que es el taponamiento cardíaco, lo que es el trombibolismo pulmonar masivo, el neumotor a esa tensión, que fundamentalmente todo esto lleva a una obstrucción del llenado y o salida de sangre. Entonces, vean que la medida más importante que hay que hacer aquí es aliviar la obstrucción. Si es que el paciente presenta un émbolo, tenemos que eliminar ese émbolo, ¿no? Por medio de tratamiento anticoagulante o fibrinolítico. En el caso del taponamiento cardíaco, hay que aliviar ese exceso de líquido pericárdico, ¿no? Por medio de una pericardioséntesis. En el caso del neumotor a esa tensión, la colocación del tubo de tórax para liberar ese exceso de aire que está ingresando al interior del tórax, ¿no? Así que en base a eso, después se tienen que dar el soporte hermodinámico apropiado. Luego en el shock distributivo, entre los que tenemos el shock séptico, la lesión medular, el shock anafiláctico, que sobre todo el problema está a nivel de la resistencia periférica total, ¿no? El tono periférico, vean, está disminuido. Por ende, estos pacientes se benefician con la expansión del volumen y también en cierto grado en simultáneo con la administración de vasopresores. Claro que en el caso del shock séptico es importante considerar el uso de antibióticos, ¿de acuerdo? Para poder combatir la infección. Muy bien, entonces esta es la bibliografía que consulté para la realización de la presentación del día de hoy. Espero que les haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.